Hola, mi nombre es Karen Giseth y ministra Zandar Valls, soy abogada, soy una mujer que se reconoce como afrofeminista, antiracista, tecolonial, escribo y soy colaboradora de la revista Afroféminas en el Internacional, así como también en mi momento libre escribo poesía para desahogarme un rato y para conectarme con mis ancestros y soy de la ciudad de Santiago de Cali. Gracias.